¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo de Surbimon Sí, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer grandes cosas y vamos a hacer muchas cosas muy interesantes, ¿vale? Antes de nada quiero pedir un reto de 1000 likes para más vídeos de Surbimon y invitaros a que os suscribáis al canal Me sigáis en Twitter y en Instagram, lo tenéis todo en la descripción de este vídeo, muchas gracias Bueno, antes de nada quiero preguntar una cosa, ¿vale? Llevo varios días que cuando edito un vídeo le pongo un poco más de saturación al vídeo, ¿vale? Lo que viene siendo que los colores se ven como más vivos y más bonitos, ¿no? O sea, se ve un poco distinto a lo que suelo hacer normalmente Ahora mismo lo que intentaré, si lo recuerdo en la edición, será dejar un cacho, o sea, un corte normal y un corte con saturación, ¿vale? Y quiero que me digáis cómo se ve mejor el Minecraft, a mí sinceramente me gusta más con saturación Pero obviamente si a vosotros no os gusta, pues no voy a seguir con la saturación, ¿no? Pero igualmente quiero que me digáis en los comentarios si os parece una buena idea y si os parece más bonito así Minecraft, ¿no? Con la saturación queda como mucho más colorido y me gusta más Vale, así que dejo de enrollarme, que me enrollo más con la persiana Y hoy en este vídeo vamos a hacer dos cosas Bueno, vamos a hacer varias cosas y una de ellas, ¿vale? Va a ser que primero debo de ir a por lava porque como que me da mucha pereza ir a por carbón, ¿no? Me da mucha pereza, por lo tanto lo que hago es coger, voy a, o sea, voy a un lago de lava De hecho, antes creo que he visto uno por aquí cerca Y cojo un poco de lava, lleno unos cubos y, o sea, si no lo sabéis, para el que no lo sepa En Minecraft si tú pones un cubo de lava en un horno te dura para quemar 64 bloques o 64 lo que sea, ¿vale? O sea, un stack completo con un solo cubo de agua, de lava, perdón Así que voy a coger la lava que creo que estaba por aquí No lo recuerdo exactamente Aquí, vale, perfecto Voy a coger los 8 cubos para tenerlo Y así de momento me da tiempo para hacer varias cosas, ¿vale? Os quiero comentar varias cosas durante este vídeo Y la primera de todas va a ser a ver si eclosiona ya un maldito huevo en este episodio Porque es que no sé por qué no eclosiona ninguno y quiero un maldito Eevee, ¿vale? Otra de las cosas que os quiero comentar es que hay gente que, o sea, veo algunos comentarios en plan No me creo que Tito no haya conseguido matar al entrenador Pokémon y Hardis Sí, como criticando de que soy muy malo luchando y soy muy malo A ver, vamos a ver, señores Que este Pokémon, o sea, este señor tiene un Charizard Bueno, esta señora Tiene un Charizard que viene siendo el mismísimo demonio O sea, me mata de un golpe Y mucho más dicho, Tito Coge un Pokémon de tipo agua y así lo consigue matar antes Obviamente todo eso de Pokémon lo sé, ¿no? Que, por ejemplo, el tipo agua es mejor que, o sea, si lucha contra un tipo fuego pues tiene preferencia Lo típico, ¿no? La electricidad, la piedra contra el agua y cosas así Eso sí que lo sé Lo que pasa es que yo no tengo ningún Pokémon interesante de tipo agua O sea, de hecho, vamos a ir al PC ahora mismo Y os voy a enseñar como no tengo ningún Pokémon de tipo agua que sea realmente interesante De hecho, vamos a ir a un PC de lo que le puse a casa de Pover Que todavía no lo ha quitado el mamón No sé, no sé si es que no se mete o no sé Vale He conseguido comer mientras vi el PC A ver, como veis no tengo ningún Pokémon de tipo agua que sea realmente interesante O sea, Squirtle, Blastoise Es que es nivel 37 Y ese Pokémon es nivel 140 Tengo muchos Pokémon Tengo dos Poliwares Ah, pues sí, tengo dos Y de hecho, los dos Ah, no, vale Pensaba que eran los dos nivel 39 Pero no Vale O sea, Pokémon de tipo agua realmente no tengo ninguno que sea realmente fuerte O sea, es que todos los Pokémon que no son legendarios y demás No son Pokémon que sean muy fuertes Debo de ponerme a... Con el tema de... ¿Cómo se llama? De farmear para poder conseguir caramelos raros y chetarlos Por cierto Mirad que Pokémon he vuelto a conseguir Raikou nivel 100 ¿Sabéis qué le pasó? Pues no tengo ni la más remota idea O sea, yo estaba en el PC cambiando los Pokémon y poniéndolos en su sitio Porque está la página de los Pokémon legendarios Y de nivel 100 Y lo que hice fue poner a... O sea, mover un Pokémon con otro Y de repente... O sea, el Pokémon que yo elegí al principio Se quedó en su mismo sitio Pero en el otro apareció Raikou O sea, es como si... Por ejemplo, yo que sé Como veis, tengo el de los civis Lo tengo bug A ver si lo encuentro Mirad, como veis, tengo dos civis aquí Realmente no tengo dos Solo tengo uno Lo que pasa es que están bugueados Y por eso se quedan así Yo creo que lo que ha pasado ha sido una de esas cosas Raras O sea, no sé por qué Pero eso así No, no me preguntéis por qué Pero bueno Como veis, no tengo ningún Pokémon De tipo agua Que sea interesante ¿Deberían de farmear? Pues sí, la verdad que sí De hecho Bueno, no Iba a decir Vamos a farmear en este episodio Pero no Porque no tengo ganas De que tengáis un vídeo farmeando Aunque normalmente Debería de hacerlo Pero es que no tengo O sea, no sé De hecho ¿Qué? No sé lo que hace Minea Ahí debajo Que lleva como media hora ahí dentro Está haciendo algo secreto Me ha visto ¡Mire! ¿Qué haces ahí? ¿Qué está haciendo Minea ahí dentro? ¿En serio se está haciendo una casa aquí? LOL LOL Tu secreto Enemigos Del heredero Temed O sea, eso para que no lo sepa Una referencia A Harry Potter, ¿vale? Que dice La cámara de los secretos ¿Vale? Que esto parece la cámara de los secretos En verdad Hay uno de los mensajes Que dice Heredigos del heredero Temed Los sangres sucias Serán los siguientes ¿Qué pasa chavales? Hola, yo soy torrente Vale Dejo de hacer el mongol Un rato Que no paro Y o sea Cuando me pongo No paro O sea, es que yo soy Imprevisible A ver Debería de hacer Lo siguiente Hay varias cosas Que debería de hacer Ostras La de Pokémon Que hay aquí, ¿no? Ha salido como un montón De repente LOL Mirad el mapa Está petadísimo De Pokémon LOL Como mola Hermano Como mola No pasen Por aquí Si no le gustan La buena hostia Ay la madre Nick Que malote Nick Ostras Toxi estrella ¿Y esto pa' qué? Vamos si tiene Nick Algo interesante Que Nick O sea, cuando Nick graba O sea, no hace nada Productivo El mamón Vale Bueno Lo que debo de hacer Vamos De hecho Si no me equivoco Hacia allí No Hacia allí Creo que había una Necesito encontrar Ese maldito bioma Que nunca me acuerdo De su nombre Para Porque hay un ¿Cómo se llama ese bioma, tío? ¿Cómo se llama ese maldito bioma? No me acuerdo, hermano A ver Por aquí había Uno, creo Creo Pues parece ser que no Mira Este bioma El que Están como islita y demás Ese bioma Aparece O sea Los árboles Tienen como muchas más probabilidades De que te den Manzana, ¿vale? Por lo tanto Necesito encontrar Algún Algún bioma de esos Para poder ir a farmear La manzana Necesito Volver a poner Todos mis Pokémon Nivel 100 Y también Debo de ¿Cómo se dice? Debo de hacer O intentar conseguir Un maldito Kyogre Llevo toda la serie Detrás de ese maldito Pokémon Y no lo he conseguido Aún Sería la clave Para tener mi Pokémon Mi primer Pokémon De tipo De tipo agua En la serie Para poder derrotar Al Charmander Asesino Ese O sea Ese Charmander Me tiene por el camino De la amargura Mirad En este lugar Morí yo una vez Bueno De hecho morí dos veces Ay la madre Y lo perdí todo Perdí todo Hermano Todo De hecho No sé si es verdad O no sé si es mentira Pero me han dicho Que el ¿Cómo se llama? El maldito este El entrenador Pokémon Que hay en mi En mi gimnasio Ese Poké O sea Ese entrenador Cuando tú lo matas Te dropea Una Pokéball ¿Vale? Eh No esta no es A ver Vamos Vamos a quitar esto Me han dicho Que dropea Una Pokéball Que es Igual de potente Que una Master Ball ¿Pero cuál será? Buce No Nido Turno Rapid Beso Amor Luna Nivel Nivel Ball ¿Puede ser? O esta roja Gloria Ball Porque como que Estas no se pueden hacer Estas no se pueden hacer Mira Todas estas Ah no Estas sí Pero esta Esta Y estas no se pueden hacer Y todas las demás Sí ¿No? Bueno La Master Ball Obviamente Pero estas Tres Y la Master Ball No se pueden Craftear Todas las demás Sí que se pueden Pero esas tres Esas cuatro Que diga Un, dos, tres Y cuatro No se pueden conseguir Por lo tanto Deben de ser Pokéballs Eh Ostras En plan como Mucho más fuerte Mucho más Efectiva Y me molaría Conseguir alguna Lo que pasa Es que Esas Pokéballs Sí que es verdad Que no me O sea No he mirado Para ver Como se puede Conseguir Y no he mirado Como poder Pues encontrarla ¿No? Molaría un huevo Pero no sé Como se hace O sea No tengo Ni la más remota idea Y aquí hay más pollos O sea Voy a tener que matar Un día Todos los Ostras Vamos a hacer una cosa Ojo Pollo ha muerto ¿Por qué no dropean comida? Si me ha dropeado uno Pero era ¿Por qué mueren de golpe? Ay la madre Estos pollos son subnormales Estos pollos son tontos Me voy Me voy Aquí a tomar por culo O sea Tengo muchas cosas todavía Por hacer en la serie Y Debo de conseguir Un montón de Pokémon Que no tengo O sea Hay un montón de Pokémon Que no tengo Pero en los siguientes episodios Me gustaría Encontro O sea Tener un maldito Pokémon De tipo agua Para luchar Contra ese entrenador Pokémon Enano Hijueputa Que hay ahí arriba Así que bueno familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Sé que este vídeo Ha sido un poco Menos O sea He hecho realmente menos cosas Que lo que suelo hacer normalmente Pero es que realmente No tengo nada O sea De momento No tengo las cosas suficientes Como para poder hacer El episodio Que quiero hacer Que viene siendo Ganar A ese maldito entrenador Pokémon Que han puesto ahí Que está chetadísimo Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Suscribirse al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao